¿Qué tal amigos de Unison TV? La señal del saber, la señal del conocimiento, la cultura, los deportes, dado que es un canal eminentemente científico y cultural. El día de hoy vamos a presentar Hijo de Tigre, la biografía de Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos. Es una biografía novelada, cabe destacar que es un libro que hace el maestro Heredia Proditorial Grijalvo. Bueno, trae unos muy buenos reportes de Mónica Lavín y Eduardo Antonio Parra. Me gustó, es una novela que sitúa a este, dijéramos, hijo o junior de un insurgente de la independencia que se convirtió en conservador y dio el apoyo a Maximiliano. Era un hombre imperialista, un hombre que la historiografía lo ha hecho como el maloso por traidor. Son, a pesar de ser hijo de Morelos, el gran siervo de la nación. Hay un prefacio que hace la condesa Paula Colón, que fue una de las damas de la corte de Carlota, que lo describe muy bien a Juan Nepomuceno Almonte, este hombre que se dedicó a tirar bandera, como dijeran algunos. Dice, nos hizo la más favorable impresión, dice esta condesa, él es hijo de aquel párroco Morelos que se hizo célebre durante la guerra de independencia y de una india que lo tuvo en la montaña al monte, gente se ponía si nació en el monte, al monte, o si se nació, en fin, herrero, herrera. Y su amarillenta, pero bella fisonomía, yo creo que su amarillenta se refiere un poco a los rasgos indigenistas, muestra su amabilidad y su afabilidad, además de ser dueño de un corazón firme. Sus modales son sencillos, pero gentiles y educadísimos. Su saludo fue estrecharnos las manos, condesa Paula Kolonitz, que fue la dama de la corte de Carlota. Es un libro interesante, de heredia. También le mete mucha fantasía, lo hace amigo en París de Emile Solá, este gran escritor. No sabemos si lo fue, pero él reinventa la historia, pues es novela, historia novelada. Y desde luego está muy interesante, porque nos habla de este hijo del siervo de la nación, que terminó siendo una especie de vendepatrias, pues terminó en el exilio, lo que implica vivir exiliado. Y pues, un personaje que, con muchos claroscuros, él lo ve como humano, no lo ve como maniqueísta, como los buenos, los malos, los liberales, los conservadores. El autor lo ve con más entraña positiva, dijéramos, sin ser de un lado o de otro. Vale la pena leer este libro, Hijo de Tigre, la biografía del hijo de Morelos, José María Morelos y Pavón. Este, el señor Almonte, una novela sobre Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, el que después se convirtió en una especie de conservador, vendepatrias, de los que, notables, que trajeron a Maximiliano Diasburgo, el emperador austriaco. Muchas gracias, para Unison TV, la señal del saber. Gracias. 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 Gracias.